Hola hermosas, nuevamente bienvenidas a mi canal Aprendiendo con Mari. Hoy vamos a aprender a hacer este peinado sencillo pero bonito. Para una graduación de kinder ya que muchos me lo han estado pidiendo. Con este peinado le podrán poner el gorrito de graduación a sus niñas sin ningún problema. Ahora sí, acompáñenme a ver el peinado. A mitad de la frente hacemos una división. La hacemos más o menos de 4 dedos de ancho. Y de esta división que hicimos, nos traemos esta otra división hasta atrás de la oreja. Y de este otro lado hacemos la división igual. Y el cabello restante lo sujetamos en una coleta. Con todo este cabello que separamos aquí enfrente vamos a hacer coletitas. Sacamos una sección más o menos de un dedo de ancho. Aplicamos un poco de gel para que las coletas nos queden más pulidas. Cepillamos muy bien y sujetamos la primer coleta. Así como hicimos esta coleta, hacemos más coletas en este lado. Y en este otro lado también. Tratamos de que todas las coletas tengan la misma cantidad de cabello. Yo voy a usar un solo color de ligas. Ustedes pueden combinar los colores de ligas dependiendo el color del vestido de su niña. Y así seguimos haciendo coletas hasta terminar. Yo ya terminé de hacer todas las coletas. Ahora al cabello de todas las coletas les aplicamos gel para dejarlas listas para el siguiente paso. Soltamos el cabello de la coleta. De aquí de la tercer coleta del lado derecho hacemos una división en diagonal atrás de la oreja. Volvemos a sujetar el cabello restante para que no nos estorbe. A este cabello que separamos le aplicamos agua y gel. Separamos este cabello en dos partes iguales. Estas dos coletas las pasamos por en medio de las dos secciones. Ahora en medio de las dos coletas y las dos secciones metemos la siguiente coleta así. Y estas dos secciones las metemos por en medio de estas dos secciones. Volvemos a meter la siguiente coleta por en medio. Las primeras dos secciones las volvemos a meter por en medio de estas dos secciones. Y seguimos repitiendo el mismo proceso hasta terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ya agregamos la última coleta. Sujetamos con una liga. Ahora la trenza que hicimos la ajustamos hacia arriba. Al nivel que la queramos. Esta trenza nos quedaría así. Y hacemos otra igual más abajo. Para hacer la segunda trenza volvemos a soltar el cabello de esta coleta. Sacamos otra sección de cabello detrás de la oreja. Así. Volvemos a sujetar este cabello para que no nos estorbe. Ahora esta sección que separamos le aplicamos agua y gel para empezar a trenzar. Separamos este cabello en cuatro partes iguales. Las dos secciones del medio las cruzamos así. Las dos secciones de los lados las pasamos por en medio de las dos secciones que cruzamos. Ahora metemos el cabello de la primer coletita por en medio. Estas primeras dos secciones las metemos por en medio de estas otras dos secciones. Metemos la siguiente coleta por en medio. Y así lo vamos a trenzar hasta terminar. Esta trenza se ve hermosa. Espero que se animen a hacerla y compartan sus fotos conmigo en mis redes sociales. Les dejaré los enlaces de mis redes en la descripción de este video. Aquí ya terminé de agregar todas las coletas. Antes de sujetar la trenza vamos a acomodarla al nivel deseado. Jalamos un poco el cabello de las coletas para ir ajustando hasta donde la queramos. Ahora la unimos con la primer trenza y sujetamos con otra liga. Soltamos el cabello restante. Y hacemos unos rizos para que se vea más elegante este peinado. Yo me adelanté y ya hice los rizos. Aquí colocamos el accesorio para cubrir la liga y para darle el toque final. Pues así nos quedó este hermoso peinado. Al final de este video les estaré dejando otros peinados que también los pueden usar para graduación de kinder. También la semana pasada hice un video de 50 cosas sobre mí para que me conozcan un poco más. Al final de este video se los estaré dejando por si aún no lo han visto. Bueno pues esto es todo por hoy. Las espero el próximo viernes con un nuevo video. Yo soy Mari y me despido deseándoles como siempre que tengan un excelente día.